¡Alevar! ¡Para todos los padres del mundo se leñamos con mucho cariño! De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están pesando los años, el cuajo se me canso Tal vez se acerque el momento, que hable de decirte adiós Cuando ya no esté contigo, y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Fidel, quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí Tu madre Fidel, de tantos que yo le di Mira por donde caminas, que no resbale tu pie Procuro seguir mis pasos, donde firme caminé Llevidas o par con piedras, con las que yo tropecé Cuando extrañé a tu padre, y al cielo se fue conmigo Y quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor Los besos que desacujo, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Fidel, quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre Fidel, de tantos que yo le di Gracias para todos los mejores de oro, para todos los padres del mundo